Gracias. Por favor, no se me asuste, señora. No se me asuste. No grite, por favor. Me gustaría explicarle. Verá, es que yo necesito la carta. ¿Me entiende? La sortija también, claro, pero sobre todo la carta. Se lo juro por mi madre, la necesito. Es tan difícil entender que la carta la necesito ahora. A que usted se lo entiende. Es tan solo una carta, pero para mí es muy importante. Y su marido no ha querido entenderlo. No ha querido entenderlo. Y es tan fácil. Pero Emilio no ha querido. Es más, no me ha hecho ni caso. Me ha tratado mal. Me ha tratado mal a mí. Yo no me merezco que me traten mal. Ni Emilio ni nadie. Comprende. Yo no quería. Pero he tenido que hacerlo. No he tenido más remedio. Y lo siento. De verdad lo siento. Pero... Pero ¿qué podía hacer? ¿Eh? Pero... ¿Qué podía hacer? ¿Eh? Dígame, ¿qué podía hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Gracias.